Quasar TV, las noticias de Michoacán Lo llaman niño genio de Michoacán, hoy 21 de junio cumple 11 años, pero desde hace dos años su vida cambió. Hace dos años cursaba el tercero de primaria en una escuela de San Luis Potosí, era víctima de bullying. Sus padres notaron que su capacidad de aprender era muy rápida y lo llevaron a hacer un examen, los resultados mostraron que tiene un coeficiente intelectual de entre 152 a 160, similar al del científico alemán Alberto Einstein. Cambiaron de domicilio y comenzaron un proceso vigilado por la SEP para que el niño aprendiera su ritmo. En solo dos años concluyó la primaria, pasó la secundaria y ya casi concluye la preparatoria. Tengo una parte de niño y una parte ya de adulto, por eso los maestros dicen que es complicado tratarme, porque no me pueden tratar como un adulto, porque en sí todavía no tengo un cierto nivel de madurez total y tampoco no me pueden tratar como un niño, porque no tengo los mismos intereses que él, entonces ¿cómo me van a tratar? ¿Y tú cómo sugieres que te traten? Pues como un adulto, como todos. A los ocho años de edad, Luis Roberto concluyó el aprendizaje del inglés, dio a que lo acompañaba para realizar su próxima meta, sede admitido como un alumno en la Universidad de Harvard. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. Como un caso excepcional, calificó el Secretario de Educación en Michoacán el coeficiente intelectual de Roberto Ramírez, oriundo de Zamora, Michoacán, que a sus casi 11 años de edad ya cursó el nivel básico y parte del medio superior, gracias a su capacidad extraordinaria. No hay antecedentes en Michoacán de un caso excepcional como el de este niño prodigio. En el caso concreto, como Luis Roberto, no tenemos en uno, al menos en el pasado reciente, que podamos decir que existe, pero eso no significa que no pueda llegar a existir. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, informó que al menor se observa un coeficiente intelectual de un rango de 152 a 160, obtuvo ya el reconocimiento oficial en el 51% de las asignaturas del nivel medio superior. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La juez cuarto penal de primera instancia de Uruapan, Ernestina Pimentel Pineda, dictó auto de formal prisión a Luis Raúl Ortiz Villate, chofer de la pipa, que causó la muerte a siete personas el pasado 13 de junio, entre ellos cinco profesores adheridos a la CENTE. El juzgado cuarto penal emitió la resolución este viernes a las 11 de la mañana, y a las 14 horas el inculpado recibió la notificación oficial en el Hospital General de Uruapan, de donde fue dado de alta ayer jueves. A las 18 horas, Ortiz Villate permanecía en el nosocomio, y solo se esperaba la orden de su traslado al Centro de Reinserción Social Eduardo Ruiz de Uruapan. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Maestros de la CENTE en Michoacán presentaron siete denuncias penales por destrozos de vehículos durante la tragedia ocurrida en la caseta de San Ángel Surumucapio el 13 de junio. La averiguación se sigue por separado a las acusaciones por homicidio culposo en contra del chofer de la pipa, Luis Raúl Ortiz Villate. Son siete las denuncias que se han presentado ya por daño a las cosas por parte del Magisterio Democrático. Esta averiguación es independiente porque se tendrán que hacer también los peritajes. Fueron 35 vehículos dañados, la mayoría propiedad de los profesores que protestaban en la caseta de San Ángel Surumucapio, tras impactarse la pipa cargada de Chapupote contra la caseta de peaje. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La subprocuraduría regional de Zitácaro, María de la Luz Hernández Pacheco, no ha sido removida de su cargo y continúa desempeñando sus funciones, confirmó el vocero de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Alejandro Arellano. Pese al video que circula en la red de internet y en relación con la separación del cargo de la funcionaria, Alejandro Arellano especificó que se malinterpretó un tuit de Jesús Reina García, gobernador de la entidad. A las 16 horas de este viernes, el vocero de la Procuraduría Estatal informó que Hernández Pacheco no ha sido destituida ni la investigación finalizada. Personal de la visitaduría general se concentra en la subprocuraduría de Zitácaro para esclarecer los hechos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Luis Torres, alcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, cumplirá los 15 días de licencia que le concedió su cabildo, pero no ha notificado si continuará o se ausentará definitivamente del cargo. El permiso que solicitó el presidente constitucional del municipio de Buenavista efectivamente está por vencerse. El gobierno del estado expresó que esta semana el municipio de Luis Torres deberá notificar su decisión a fin de no entorpecer las labores de pacificación de la zona. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Trabajadores sindicalizados del zoológico Benito Juárez de Morelia pararon labores y cerraron el acceso a visitas. Se inconformaron por una publicación periodística que cuestiona el descuido en el que personal sindicalizado tiene el parque. Por la indignación que han causado todos los trabajadores de aquí del parque zoológico, una nota aparecía en una de las redes en la que manifiesta que un sindicato poderoso destruye el parque zoológico. Gerardo García, representante del sindicato de trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, negó que el declive del parque sea por culpa de los trabajadores de base. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo negó el acceso a cuatro licenciaturas nicolaitas a egresados de Telebachillerato de Michoacán, reconoció Jorge Ávila, director general del subsistema. Prácticamente o específicamente a cuatro carreras de la universidad, Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. De acuerdo con el Sindicato de Telebachillerato de Michoacán, 800 alumnos en promedio no podrán ingresar a las ingenierías en la Universidad Michoacana. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Comité Técnico de Banco Nacional de Obras y Servicios autorizó a Michoacán un financiamiento por 4.112 millones de pesos. El secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia, explicó que con dicho empréstito, autorizado por el Congreso del Estado, permitirá a la Administración Estatal solventar parte de los adeudos que tiene pendientes desde el 2011 con proveedores y contratistas. Añadió que además del crédito de Banobras, se pudo acceder al Fondo de Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad Pública de los Estados, el profice con el que se realizará un prepago a AFIRME por 500 millones de pesos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Con el propósito de instalar redes de colaboración y sinergias entre creadores, intérpretes y gestores de danza, se lleva a cabo en Morelia el tercer encuentro latinoamericano de gestores de danza, del 20 al 26 de junio. Tenemos una lista de 100 gestores de toda América Latina y Europa. El foro, que se realiza en el Centro Cultural Clavijero, es organizado por la Red Suramericana de Danza, el Gobierno del Estado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural de España en México. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.